La Divaza compartió fotografías del momento en que recibió a su madre en el aeropuerto de la Ciudad de México. Hace unos días, la Divaza decidió abandonar el programa La Casa de los Famosos, ya que no se sentía cómodo estando dentro del reality show. Además, otro de los motivos que lo llevó a tomar esta decisión fue el hecho de que no tenía comunicación con su madre, quien en diciembre del año pasado fue diagnosticada con cáncer. En una entrevista para el medio de comunicación tipo en español, el influencer explicó que se sentía muy mal por no estar con su madre en este momento tan complicado, pero no podía cambiar los planes ya que cuando se enteró del diagnóstico de su madre él ya había firmado contrato con Telemundo, por lo que se quedó muy preocupado. La Divaza se reencuentra con su mamá. Tuvo que pasar una semana para que el creador de contenido se reencontrara con su madre en persona. La Divaza compartió cómo se dio este emotivo reencuentro en sus redes sociales, en las cuales mostró su emoción de volver a abrazar a su madre tras estar más de tres meses en el reality show. El joven también mostró que llevó a su madre al aeropuerto de la Ciudad de México y disfrutaron de bellos momentos juntos. Agradecido de poder estar juntos de nuevo, escribió el ex participante del reality show de Telemundo. Al parecer, la madre de la Divaza se encuentra en buen estado de salud a pesar de que tuvo que pasar por un proceso de quimioterapia. Así lo reveló hace unos días el mejor amigo de la Influencer, la José. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza.